El programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesuru, la única diva de la televisión colombiana y a partir de ese momento comienza expediente final, bienvenidos. Hoy junto al equipo periodístico llevará hasta sus hogares la cronología de la muerte del afamado compositor vallenato Hernando Marín, quien falleció en un trágico accidente de tránsito. Prendo la radio como a las seis de la mañana y noto que en la emisora están colocando mucha música de mi papá. Es que una mula le cerró la vía y había mucha neblina y cuando vino a ver, pues, cayeron a la vía. Fue algo muy sensible para la música vallenato, también fue un golpe fuerte. Temas como La Creciente, El Gavilán Mayor, Canta Conmigo y muchas canciones más lograron inmortalizar su nombre. Artistas de la talla de Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta, Miguel Morales, Peter Majarres y muchas figuras más grabaron sus creaciones. Hicimos un trabajo discográfico que fue un éxito rotundo en donde habían canciones tan importantes como La Gustadera, Momentos de Amor y creo que la más importante de todas, La Creciente. Ya se dispara y se convierte él en un compositor apetecido por las agrupaciones. Inclusive, tengo una anécdota que no se nos olvida porque a él no le gustó la interpretación de la canción que le llamamos tú. Por todos era conocido que Hernando Marín era parrandero, mujeriego, bebedor, tuvo 10 hijos y docenas de amigos. Incluso formó parte del trío de oro, tres prolíficos compositores de la región sabanera que ganaron gran renombre gracias a su talento y también a la gran cantidad de anécdotas que vivieron en Valledupar. Ellos son prácticamente leyendas. Sí, es que mi papá era el chacho. Nosotros respondimos a esa respuesta que nos pedía nuestro público. Desde que murió su mamá, nunca más volvió a celebrar la Navidad. Fue un dolor que lo acompañó hasta el último de sus días. A Marín hay mucho, mucho, mucho por agradecerle. Por artistas como él, las figuras de la música tienen una mejor remuneración en las regalías. Lo que tengo en mi recuerdo es que a partir de ese momento, un 24 de diciembre para él era una fecha triste, una fecha de mucho llanto, se encerraba en su casa. Diría que mi papá fue un guerrero en esos inicios de que a través de una norma se le respetaran los derechos de autor a los compositores y cantautores colombianos. Su despedida fue apoteósica. Valledupar prácticamente colapsó con su partida. Su ausencia aún se siente. Pero, ¿qué ocurrió en ese fatal accidente? ¿Fue un error humano? ¿De la vía o fue provocado? Expediente final investigó y esto fue lo que averiguó. El padre musical de nosotros, los sanjuaneros. Perdimos parte de esa raíz musical que él dejó como legado para Colombia y el mundo. Hernando Marín fue un humilde compositor nacido en el Tablazo, corregimiento del municipio de San Juan del Cesar La Guajira. Un hombre que jamás dimensionó que al ser un símil entre la mujer que amaba y la lluvia, haría historia en el género vallenato. Un grande nubarón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, ya hasta pierdo la cabeza. Gracias a su canción La Creciente, el binomio de oro se lanzó al mercado de manera profesional con su álbum homónimo. Este tema se grabó el 3 de noviembre de 1976 en los estudios de Codiscos en Medellín y se volvió inmortal en la voz de Rafael Orozco con el magistral acordeón del gran Israel Romero, bajo la producción de Rafael Mejía. 47 años han pasado desde que fue un éxito en Estados Unidos, Venezuela, México y por supuesto Colombia. Aún sigue sonando en la actualidad. Me reuní con mi compadre Rafael Orozco en Barranquilla, después de tener una amistad a través de la música, porque él estaba con Emilio Viedo, yo con Daniel Celedón, tuvimos esa afinidad en Barranquilla de amistad y hablamos del proyecto de hacer la agrupación Binomio de Oro. Nos fuimos a Medellín a grabar, hicimos un trabajo discográfico que fue un éxito rotundo en donde habían canciones tan importantes como La Gustadera, Momentos de Amor y creo que la más importante de todas, La Creciente. Ese álbum en su momento, un LP, un vinilo, pudo haber vendido más de 100.000 copias, pero a lo largo de estas cuatro décadas, pudo haber vendido otras tantas. A nivel de streaming, definitivamente es una de las canciones que más se escucha en cualquier lugar donde usted vaya, sea bar, discoteca, en el mismo hogar de los amantes de la música vallenata. Es una canción que no ha perdido su vigencia en las épocas, o sea, ha estado vigente en todos los movimientos que ha tenido el vallenato, siempre ha estado ahí, un vallenato romántico, una poesía que siempre ha estado en todas las épocas del vallenato. En donde quiera la cantamos es como si fuera una canción que estuviera saliendo al mercado, así que pueden ver ustedes la grandeza de ese tema, autoría, como lo dije, del maestro Hernando María. Yo soñé que era un artista, soñé que era un artista, y me salvé el sueño porque me convertí en un artista, un poco febondo porque yo no soy muy elegante, pero un artista al fin. Sin duda ese año, 1976, fue prolífico para la carrera de Marín como compositor. El cacique de la Junta le grabó el tema Mi Futuro y Ventana de Cristal. Habían circunstancias que en ese momento permitían la confianza en apoyarle a Diomedes con esas canciones, y es que el acordeonero es Juancho Roy. Juancho Roy era un chacho muy querido por mi papá. Ese mismo año, el maestro Jorge Oñate le grabó Campesino Parrandero y tiempo después, en 1981, le grabaría San Juanerita, dos temas muy exitosos que ayudarían a dar renombre al jilguero de América. Con ese éxito, más los maestros que le grabaran los hermanos Zuleta, el campesino parrandero que le grabara los hermanos López, Jorge Oñate, ya se dispara y se convierte él en un compositor apetecido por las agrupaciones. Era un compositor natural, era un don natural lo que él tenía, y él le componía a lo que en ese momento lo incitaba a hacer. Por ejemplo, San Juanerita Tú la compuso sentado a la orilla del río César viendo a una mujer hermosa bañarse entre las aguas del río. Tenía una grabadorita y entonces cuando los intérpretes comenzaban a pedirle canciones, yo me mandaba, me mandaba, cuñado vaya y llévame esta canción a Jorge Oñate, pero entrégueme la canción personalmente a él, si no se la entrega a él el cassette, me trae mi cassette, y se me la ponía difícil. A duras penas sabía leer y escribir, sin embargo, las letras de sus canciones mostraban la gran sabiduría que guardaba en su corazón, y por eso era uno de los compositores preferidos por las grandes estrellas vallenatas. Aunque sus uñas estaban llenas de barro, y aunque su letra no contaba con una caligrafía excelente, como él decía que él no contaba, no sabía escribir muy bien las palabras, fue un hombre que salió de la nada para ser grande. Era infinito en sus composiciones, un poeta creativo de una grandeza que no se puede comparar. Nosotros en La Guajira, en el sur de La Guajira, reconocemos en él su gran versatilidad, su sencillez. Marín comenzó a comprobar muy temprano, pero las canciones las tenía ocultas, escondidas. Y aún no comienza a escuchar las canciones de Nando, como a la edad de sus 16, 17 años. Pasaba con gran facilidad, de la alegría a la tristeza. Era parrandero y podía festejar con sus amigos todos los días del año, menos el 24 de diciembre. Fecha que quedó tatuada con dolor en su alma, luego de la partida de doña Ana Petromina a su mamá. Nunca más celebró la Navidad. Para él, se acabaron los motivos de celebración. Desde ese momento, no existió más las fiestas del 24 de diciembre para mi papá. Lo que tengo en mi recuerdo es que, a partir de ese momento, un 24 de diciembre para él era una fecha triste, una fecha de mucho llanto, se encerraba en su casa. Él se enamoró perdidamente de su mamá, porque su mamá lo miraba con ojos de ternura, lo miraba con ojos de amor, con esos ojos de luz que necesitan los niños. Eso fue muy duro para todos porque nadie se esperaba, mi mamá estaba tranquila. Nadie se esperaba de que mi mamá fuera a morir así de la manera que murió enseguida. Para Marín no hubo una gran herencia económica. Sin embargo, por sus venas corría el amor inmenso por la música. Él valoró ese legado a lo largo de su vida. Su gran orgullo era ser millonario en talento. Mi papá apenas llegó hasta segundo de primaria y como mi papá en una composición él plasmaba cosas tan hermosas, que uno las escucha y dice, puede una persona llegando hasta esa edad escolar haber compuesto cosas tan hermosas. Entonces, es un orgullo para mí cuando yo escucho las canciones de mi papá. Las canciones tenían gran contenido social. Lo que decía antes de las canciones de protesta, Fernando Marín le cantó a los maestros, le cantó al amigo, le cantó a las problemáticas de nuestro país, le cantó a las mireñitas, le cantó a los mocosos, le cantó a la mujer bonita, el amigo. Es un ícono, es un hombre que dejó un sello imborrable en la música y sobre todo para los compositores de nuestro municipio San Juan del Cesar, la tierra de los compositores del festival. Tuve la oportunidad de grabar una canción de Nando en mi primera producción musical al lado de Omar Gélez con los diablitos del vallinato. Inclusive, tengo una anécdota que no se nos olvida porque a él no le gustó la interpretación de la canción que le grabamos tú. Esa canción fue una de las grandes canciones que ha grabado Miguel Morales porque fue mi primer éxito. La primera vez que se escuchó su nombre en público fue en el Festival del Fique. Allí obtuvo el primer lugar en composición gracias al tema Vallenato y Guajiro. Eso fue en 1974, precisamente en el corregimiento de la Junta. Lugar que se hizo famoso años más tarde gracias a Dios Medes Díaz, también por su música. Empieza a darse a conocer cuando llega a un pueblo llamado La Junta, la tierra de Marciano Martínez, de Dios Medes Díaz, donde se realiza un evento folclórico y es ganador del Festival de La Junta. Entonces, ahí ya empieza como que el renombre de él como compositor. En un inicio cantaba mientras hacía sus labores del campo. Luego, después de mucho tiempo, fue que salió a la luz con la primera canción que se dio a conocer, con la que participó en el Festival del Fique en la Junta Guajira, ¿verdad? Vallenato y Guajiro. Esa fue la primera canción con la que él se dio a conocer. Dejó un gran legado su estilo de componer en sus canciones y sus grandes poemas escritos, porque realmente fue muy grande en el folclore de sus canciones. Grandiosísimo. Es un compositor en el cual dejó marca en los corazones de los colombianos. Cuando él comenzó a cantar y a cantarle a uno sus canciones, sus composiciones, era algo muy bonito y uno se reunía todo el tiempo en la tarde esperando que él llegara, porque como él era un campesino normal, paraba en sus algodoneras y en las cosas de ayudante y cogiendo algodón. Nos reuníamos a escucharle las canciones y los chistes a él. Era una persona que él lo que sentía lo expresaba en sus canciones. Hay una canción muy importante que siempre me llamó la atención cantando Baré y que se llama Canta conmigo, Claraburio Médez. Es una canción muy bonita que tiene una letra bastante diciente y yo pienso que en eso era que se basaba en cosas que él le hacía. Él no componía por compromiso, sino era que le nacía hacer la canción y yo pienso que eso era lo que reflejaba él en su composición. Hay una agrupación, la de Beto Zabaleta, que le dían un saludo como el trío de oro, Fernando Marín, Máximo Movil y Sergio Moya Molina y eso también comienza a convertirse también en como un ícono deseado de las agrupaciones vallenatas y todas pues llegan a pedir una canción de mi papá. Es ahí como se dan sus inicios. Ya prácticamente las disqueras se vinieron donde ellos a firmarle una exclusividad a Sony Music para que todo el músico que grabara tuviera la obligación de darle una canción para que tuviera la etiqueta de éxito con esos tres. Fue una responsabilidad muy grande y la sentimos y creo que la representamos bien también porque nosotros respondimos a esa respuesta que nos pedía nuestro público y yo creo que es un legado importante que dejamos a la música de Nata. Sí, una competencia sana que se daba más en el público que entre ellos porque ellos eran muy buenos amigos pero de verdad que a los tres los buscaban para pedirle canciones y puede que hubiese esa competencia. No ha habido una unión así que se propusiera hacer un adorno a la música como lo hicimos nosotros en esa época. Una agrupación que hizo mucho por nuestra música la verdad es que ese Trio de Oro hicieron muchísimas cosas hermosas para nuestra música y yo pienso que es un legado muy importante que nos dejan a nosotros todos esos maestros. Ellos hicieron una rivalidad sana y esa rivalidad sana tal vez incitó a que cada vez que hicieran una canción se esmeraran porque fuera mejor que la canción anterior. Bueno, lo mejor que había en ese entonces era el Trio de Oro porque era prenda de garantía para cualquier trabajo de hipografe. El carro se fue a una misa. Cuando lograron sacarlos porque estaban en Gerardín ya el mundo estaba muerto. Hernando Marín era muerto y estaba en una funeraria en Cicelero. Yo me he recorrido todo Colombia pregonando el sentimiento de este pueblo y el sentimiento de la Guajira. Nací aquí a mucho gusto y a mucho más. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado compositor vallenato Hernando Marín. Una de las plumas que ha logrado fama nacional gracias a las voces de Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Edio Medes Díaz y muchos artistas más quien además fue el encargado de darle vida al himno del municipio de Villanueva a la Guajira. Él tenía muchos amigos en Villanueva muchísimos amigos en Villanueva y él era una persona muy amiguera y él se la pasaba en todos esos pueblos en Villanueva en San Juan acá en Valle de Upar compartiendo y parrandeando con todos sus amigos porque él era una persona muy de tener amigos y de estar siempre parrandeando y disfrutando con sus amistades. Hernando Marín era una persona que te digo muy extrovertida muy alegre mucho talento uno de los compositores yo puedo decir que más grande que ha dado nuestra música vallenato. Algo muy importante porque aportó con muchísimas canciones al folclore de Vallenato le dio canciones a la gran mayoría de los cantantes que existíamos en ese momento. Era una cuestión espontánea pero se fue naciendo en esa forma pues la voluntad de que la canción tenía que ser bien interpretada. En esa época los conjuntos que iban a grabar se peleaban por las canciones nuestras. Los Zuleta El Dinomio de Oro Beto Zabaleta Dicen que era un compositor con alma rebelde. A través de sus canciones se volvió vocero del dolor del pueblo sus letras plasmaban las denuncias de los menos favorecidos. Mis canciones son narrativas yo narro una vivencia narro lo que veo yo cuento lo que veo en mis canciones. Él era rebelde él y de hecho muchas de sus canciones las compuso en medio de su rebeldía por ejemplo los maestros él tuvo un gran compadre que era tablacero que ya también ya no está con nosotros que era Caco Coronel Caco Coronel era profesor y él iba a cobrar con Caco Coronel la mesada del mes ¿verdad? porque se iban para el festival vallenato pero la persona que estaba atendiendo para pagarle le dijo no ya no trabajo más y de ahí nació de la rebeldía y la rabia porque le negaron la platica para irse para el festival y de ahí nació los maestros él siempre componía canciones cuando necesitaba decir algo él lo decía cantando lo decía en sus composiciones él por ejemplo La ley del embudo es una canción en donde mi papá este le lanza de pronto cuestionamientos al gobierno al estado La Dama Guajira es una canción hermosa que yo desde niño la he escuchado porque en la región tuvo un impacto muy grande ya que fue muy influenciada por el cerrejón que es la temática que plantea el maestro Bernardo Marín en esta canción siendo a la vez como una profecía porque él en su canción está diciendo que en un futuro digamos que antes el gobierno colombiano no le prestaba atención a la región Guajira al departamento de Guajira pero en el momento que descubren que hay carbón allá entonces todas las las vistas se van hacia allá es el padre musical de nosotros los sanjuaneros porque fueron los pioneros él y en la versatilidad de Hernando Marín en su modo de componer él tenía esa estrella de componer música romántica música cotidiana de esa de protesta música alegre componía de todo a lo largo de su vida se empeñó en que los artistas musicales tuvieran un trato digno luchó por mejorar los contratos de las regalías y que no se cometieran injusticias con el pago de su trabajo intelectual mi papá antes de morir inició un proceso así como era él de pleito y de guerra para que el derecho de autor fuera reconocido y quizás hoy muchos de sus de sus de sus compañeros no lo recuerden pero fue uno de los hombres que luchó por el derecho de autor mi papá empieza a a darse cuenta de que al compositor no se le está teniendo en cuenta como correspondía en ese tiempo además este había muchos compositores por fuera de la sociedad y entonces él junto con otros compositores vallenato comienza a a defender el derecho de los autores su nombre ganó más reconocimiento en 1992 cuando obtuvo el premio a mejor canción con el tema Valle Edu Par del alma como compositor ha sido pues un ejemplo para el favor vallenato un gran compositor y creo que la oportunidad de reflejar sus canciones de corazón a corazón con tanto sentimiento llegó a ser lo que realmente logró ser años más tarde sería condecorado por el senado de la república ese premio fue un premio que le dieron a mi papá en el municipio de San Juan de Incesar una condecoración que le dio el senado de la república como compositor honoris causa a él y a otro compositor y al grupo trío de oro además de caracterizarse por ser un gran compositor por todos era sabido que era coqueto y enamoradizo tuvo 10 hijos de los cuales 7 son mujeres todos heredaron su talento pero solo los 3 varones son profesionales de la música si aquí el que no canta compone y el que no compone la daña pero algo hace mis hermanos bueno Deimer Deimer mi hermano es compositor mi hermano Hernando también tiene sus canciones muy buenas mi hermano Juan Pablo mis hermanas Anaceli canta muy bien también mi hermana Agne también canta muy bien aquí la que menos canta soy yo para nosotros para nosotros el legado que nos dejó mi papá es nuestra mejor herencia nuestra más gran herencia más que de pronto las cosas materiales siempre lo hemos dialogado entre nuestros hermanos que la herencia más grande que nos pudo dejar mi papá fueron sus canciones contó y que él no quería que yo fuera músico pues yo insistía en la vida uno tiene que ser persistente hasta que se convenció que yo iba a ser músico y ya no le tocó sino tenerme como músico y además pues yo lo complací en el hecho de estudiar una profesión le tenía miedo a la muerte sin embargo algo lo llenaba de satisfacción y era saber que su nombre sería inmortal gracias a sus canciones para septiembre de 1999 el artista se preparaba para una semana intensa de rumba y se encontró con la muerte mi papá decía que él estaba casi seguro que él sabía que había nacido pero sabía que después de muerto iba a volver a reencarnar en otra persona que sus canciones seguirían vivas la parranda la inventaba él de esta manera que hacíamos una parranda tan larga porque San Agustín es el patrón del tablazo del pueblo de Hernando Marín y él se iba para el pueblo y vamos al tablazo a las fiestas patronales 29 de agosto y ahí pasaba el 30 allá también porque eran dos días de fiestas patronales y el primero caía el cumpleaños de él y el 2 el cumpleaños mío entonces ya eran obligatorios así si fueran urumistas él decía ojo que hay que hacerle la fiesta a San Agustín él tenía un temperamento bastante fuerte y en las parrandas peleábamos o peleaba él con nosotros porque nosotros aprendimos a conocerlo entonces discutíamos con él pero nosotros no lo hacíamos con rabia simplemente discutíamos con él pero a nosotros no nos daba rabia pero esa esa muerte de mi papá marcó el hito de un de un sepelio de un grande de la moncita no todo lo investigado ha sido revelado hoy Colombia está conociendo los últimos días de un parrandero por excelencia el gran compositor Hernando Marín amante de la fiesta la música el trago las mujeres y las parrandas para él la diversión no tenía fin él andaba promocionando su último trabajo que había realizado en los pueblos de Córdoba Sucre y Bolívar mi papá era un tipo extremadamente estricto en las parrandas porque él decía la parranda es un culto y tributo a la amistad yo no permito que usted venga a hablar en una parranda donde yo estoy exponiendo mi obra mi música y mi talento en las parranda en las parrandas se hablaba se llegaba a un acuerdo y pactaban la entrega de las canciones lo recuerdo lo recuerdo como el hombre más alegre el tipo que tenía una chispa para hacerlo reír a uno al borde del infarto porque era un hombre muy gracioso para echar un cuento un chiste por muy largo que sea uno se divertía total Marín era un parrandero de marca mayor y se estaba preparando para la celebración de su cumpleaños número 55 él acostumbraba a celebrarlo en familia pero esa vez sería diferente era un tipo que vivía intensamente cada día pero ese día el día de sus santos era un día que él derrochaba mucha alegría porque mi papá era un tipo muy popular era un tipo que le ponía picante a todo que le mamaba gallo a la vida que le mamaba gallo a sus amigos el 28 de agosto de 1999 estaba en Bogotá era la figura central en una parranda de cumpleaños y a partir de ahí vendrían otras tentadoras celebraciones pero además coincidimos entonces con el compadre de mi papá Beto Barros y con Alcides Arregocés e hicimos una parranda en el apartamento de Chide Arregocés y luego nos fuimos mi papá y yo al sitio donde era la fiesta de la señora que cumplía año y disfrutamos como mejor dicho como para despedirnos tuvimos un fin de semana maravilloso recuerdo que eso fue un 28 de agosto día de San Agustín ese día entonces nos acordamos de la fiesta del patrono de nuestro pueblo hicimos la celebración nosotros de fiesta aquí en Bogotá Marín estaba lleno de planes incluso tenía pensado radicarse entre Sucre y Córdoba inspirarse en la sabana era reconfortante para él tenía además importantes ofertas económicas y andaba promoviendo lo de su trabajo que acababa de terminar y pues muchos amigos alcaldes de la zona estaban dispuestos a hacerle apoyarle con la compra de los CD porque además los manejó como algo cultural estuvo tocando en una parranda y antes le habíamos hablado y dijo que porque es que le pidieron que se quedara ahí y él le dijo al compadre que no que él se iba porque él tenía su chofer él tenía un señor que era el que lo transportaba él para todas partes el señor segundo y él decía que su chofer estaba a disponible para irse que mejor amanecía allá y le ponían a serenata cuando llegara el primero de septiembre celebró su cumpleaños en Magangui con un grupo de amigos pero en su casa de Valledupar lo estaban esperando sus hijos para festejar con una gran parranda sus 55 años corría el año 1999 mi papá entonces se va de Bogotá para Valledupar y unos amigos en Magangui Arturo Barcha recuerdo y Miguel Rangel Arturo Barcha Magangui y Miguel Rangel en Ciénaga de Oro lo esperaban para celebrar su cumpleaños yo estuve llamándolo y hablé con él él me decía Sara Isel es que tú eres muy regañadora porque yo le decía papá usted dónde está cuando hablé con él yo hablé el primero de septiembre en la noche con él papá usted dónde está estoy por aquí con unos amigos estaba en la sabana estoy por aquí con unos amigos papá usted qué hace está tomando papá ay Sara Isel allá vienes tú con lo mismo eso fue lo último que yo hablé con él yo recuerdo que mi papá cumplió año el primero de septiembre siempre como yo no vivía con él siempre nosotros lo llamábamos las veces que de pronto lo podía felicitar lo llamaba recuerdo yo que ese año yo no no lo pude llamar o sea no lo pude felicitar él era muy muy amiguero te repito entonces compartíamos pero no pensando en que el marín se iba a ir tan rápido tragos y anécdotas porque él era un parrandero de tiempo completo Nando tomaba tragos cantaba y echaba chistes mi hermana me llama y me me dice manito Nando Marín se se accidentó necesito que me acompañes acompañes a a buscarlo y inicialmente la noticia era que estaba herido y estaba en un pueblo que se llama Corozal con la ilusión de que Nando Marín estaba vivo pero cuando llegamos a Plato un pueblo en Plato el río un puente sobre el río Magdalena ahí entró una llamada de uno de los amigos Beto Arros llamó a decirnos que Hernando Marín era muerto y estaba en una funeraria en Cinceleo lo que me cuentan es que cuando lograron sacarlos porque estaban en el abismo ya mi papá estaba muerto o sea no hubo chance de que él estaba herido y que que llegó al hospital vivo no o sea además el trauma fue severo y en el cráneo ya entonces yo pienso que mi papá no tuvo tiempo ni siquiera de quejarse el golpe y además lo lo profundo del abismo pues no dan chance a que o no le dieron chance a él porque los otros tuvieron fracturas y quedaron vivos mi prima dice Agne que están diciendo en la radio que tu papá se mató nosotros corrimos enseguida y prendimos la radio en la emisora y si estaba estaban colocando las canciones de mi papá y el periodista dio la descripción que mi papá a las cinco de la mañana venía de una de tocar en una parranda en el Sucre y por la curva de palmitos Sucre el carro se fue a un abismo y que solamente había fallecido mi papá fue algo algo este raro para mí mi hijo mayor Sandro estaba enfermo y ese cinco de septiembre en la mañana mi hijo me levanta pidiéndome comida y yo me levanto contenta prendo la radio como a las seis de la mañana y noto que en la emisora están colocando mucha música de mi papá música de mi papá música de mi papá y dije yo este ahí le están haciendo un homenaje a mi papá pero cuando de repente llegó la suegra de mi hermano de Imer y me dice Sara tu papá tuvo un accidente y se mató me dijo no no está grave pero sí estaba muerto a las ocho de la noche timbra el teléfono donde yo vivía contestó Chávez que era la señora que nos cuidaba y a Chávez se le cae el teléfono y se puso pálida Chávez que te pasó ella no dio para hablar yo coge el teléfono y era un familiar que me estaba anunciando pues la la pérdida de mi padre recuerdo que llega la funeraria ahí pues yo lo observo pues no estaba bien preparado entonces hablamos de la funeraria que era una buena preparación ponerle su ropa de la casa como que lo que hace toda una familia que siempre cuadran que quería esto que bueno se hizo eso yo estuve ahí en la preparación con ellos y yo lo cambié recuerdo que lo cambié le puse un vestido entero blanco muchos recuerdos llegaron a mi mente de niña y eso de cosas vividas con mi papá fue algo muy sensible para la música vallana también fue un golpe fuerte la muerte de marín fue un golpe que no lo esperaba nadie y eso cada vez que uno se acuerda de eso todavía pues lo estremece el alma a uno y yo no dejaré de lamentar nunca pues la desaparición de Hernando Marín muy triste porque perder un baloarte como lo fue Hernando Marín con sus canciones creo que perdimos parte de esa raíz musical que él dejó como legado para Colombia y el mundo fue algo pues inesperado nadie se imaginaba que el maestro iba a morir de esa forma nosotros los músicos nos dio muy duro esa noticia saber que un maestro de eso perdió la vida como que dicen en su trabajo nos impactó muchísimo porque uno a veces piensa que los compositores que los cantantes los compositores cuando uno más joven no pensaba que la muerte no iba a llegar tan rápido y a Marín le llegó la muerte muy rápido me golpeó muy duro fue difícil ese día esos días no solamente porque el trago lo vuelve a uno más sensible me tocó llorar mucho me pasé todo el día llorando danos hoy nuestro pan de cada día triste muy triste él siempre decía el día que yo me muera que nadie vaya a llorar pero es muy difícil no llorar que nadie vaya a llorar ni vayan a guardar luto lo despedimos con una canción canta conmigo fue una cosa impresionante porque hay una canción donde dice tengo talla de hombre mujeriego entonces él decía que él había que despedirlo contento la gente que no se pusieran a ayudar y que cantaran la canción bebiendo yo pero la despedida de Nando fue una algo frustrante algo que golpeó mucho el sentir y sobre todo que él había hecho presentaciones en el festival de la leyenda vallenata en la iglesia ya los compositores todos los artistas conocidos amigos que estaban ahí acompañando comienzan pues a darle su despedida salimos de la iglesia con acordeón y guitarra hacia el cementerio y la despedida fue así cantándole eso fue una cosa impresionante un 6 de septiembre bastante caliente porque la cantidad de gente la iglesia repleta la tarima llena fue tremendo vuelos extras a Valledupar mucha gente muchas flores mucho canto eran las 7 de la noche y todavía había gente en el cementerio cantando fue un momento muy difícil muy difícil él quiso que lo enterraran en Valledupar no en su pueblo vuelvo y repito porque porque él dijo que el pueblo iba a desaparecer por la cuestión de los carbones que tenía ahí y minas y en sí eso 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 allá quién me va a ver dice yo voy allá al tablazo y lo menos que voy es al cementerio entonces aquí siquiera ven la tumba mía en Valledupar es más fácil que lo entierren a uno ahí para que lo pueda ver la gente al menos digan aquí está Hernando Marín yo a mi hermano lo recuerdo todo el tiempo yo creo que mi hermano está vivo mi hermano para mí no está muerto yo escucho las canciones de él las canto y yo vivo lo vivo a él está aquí hasta aquí un capítulo más de expediente final gracias por acompañarnos que tengan una feliz semana más de expediente final Gracias por ver el video.